Música 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 Hola a todos, bienvenidos un nuevo video más y esta vez no soy una noticia, no soy un video de quemon Pero como estáis viendo seguimos con el gameplay de los tanques, que sé que os gustan los gameplays y bueno, sé que queréis más gameplays, así dejadme en los comentarios que gameplays queréis que os haga posteriormente parecidos a este si no encontraré alguno así divertido si no otra vez en la tienda de en la tienda del Google, en el web storage de Google entonces si no aprovecharé y cojo otro y pues echamos una partidilla, por así decirlo igual que este y bueno quiero terminar este ya por una vez, el Thumbwriter nos falta solo 5 niveles si no recuerdo mal en la segunda campaña así que vamos a terminar en sus 5 niveles no creo que nos de tiempo hoy, pero bueno y si no pues terminaremos hoy y si no pues eso, dejadme en los comentarios pues algún gameplay nuevo o algún juego así interesante también pues para ir subiendo más gameplays ¿no? cuando vaya deteniendo más ratos pues seguir grabando más gameplays más bien para eso, para hacer las cosas más distintas no siempre noticias, 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 noticias sino también algún que otro gameplay para que os cambie un poquito la cosa y pues nos divirtamos todos ¿no? así que vamos con con otro nivel vamos ahí vamos a romper esto primero vamos a coger monedas vale según veo hay que conseguir 5 5 diamantes para pasarnos el nivel así que vale son 5 niveles uy 5 diamantes que también están guardados aquí mayormente suelen estar guardados también se rompe el cario si vale este mira acá hay uno en cuanto abramos ese pues entraremos si pienso esto joder ha venido a ponerlo directamente eh vale este si pudiéramos hacer que rebotara pues pero es que no está para que no tenemos para rebotar como voy a abrirlo si no podemos rebotarlo ah me ha dado dos se lo han dejado ocho y ya vida vale se lo dio a ese no eso no pasa nada vale pues nos quedamos a coger el teletransportador ostras 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 menos mal que me he metido oh eso es tramposo no 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 me dio oh mierda no lo he visto que me daba voy a intentar joder no he visto que me daba macho le he dado sin querer he subido el ratón hasta la pestaña de arriba y que me ha pasado pues que ha salido de las propiedades de la ventana que sin minimizar que si es el más grande y se nos ha ido todo va nunca ni no ni 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 No sé si aquí había vidas o había uno. No, una moneda. Vale, uno de cinco. No sé ni cuántos me he cargado ya. Creo que había aquí otro, ¿no? Vale, fuera. No, colocamos las moneditas para que sigamos a las tres estrellas. Ostras, que es que no lo he visto. Vale, he echado el disparo por ahí. Monedas. Tenemos dos de cinco todavía. Ah, mira, aquí están. Los de doble disparo, estos que rebotan. Vale, 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 vale. Bueno, sí, se han vuelto a reformar aquí, ¿o qué? Ah, bueno, eso es abierto, automático. ¿Y aquí qué hay? Nada, una moneda. Aquí tenemos piedrecitas, pero nada. Aparte de romperlas, solo para conseguir monedas, para intentar conseguir más puntos, ¿no? Para así decirlo, conseguir esas tres estrellas. También lo hago para, bueno, pues necesito vidas o para, en este caso, que quitamos los diamantes, ¿no? Para así decirlo. Vale, y ahora tenemos que hacer, ir al otro lado, a donde rebotaran. Ostras, no los he visto. Perdón por la palabra, tampoco es que no los he visto. Esto de que a vez en cuando se vayan, otro generando, no me gusta nada. Aquí. Se ve aquí. Justo. Vale, ahí hay otro justo. Son uno y dos. Nos faltan justo dos. Vamos a por ahí. Ah, mira, si hubiéramos roto estos de aquí, hubiéramos pasado ahora. Pero bueno, tampoco había ningún problema. Y esto es lo que hay. Monedas, pues, para mí. Veda a mí, que es en cuanto me acerque. ¿Ves? Se iba a atender. Está más claro. ¿Ves? Estaba apuntando a ese y me he cargado el otro. Y el quinto. Pasado. Toma. Tres estrellas. Cien. ¿No nos podían poner cuántos tanques nos quedan o algo? Mira, este. Vale, antes lo digo, antes lo pone. Este tenemos que matar. Dieciocho. Los mineros no me gustan. Así que voy a matar ellos ahora. Por eso mismo. Para que no me ataquéis, cabrones. Me dieron. Ya cuando me quedé poca vida, voy matándolas. Las rocas estas para recuperar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Se nos han vuelto a atacar. Así que voy a ir aquí. Para conseguir... Vida. Y conseguir algo de monedas. Y si no, luego... Me quedan siete tanques. Ya caí dos, así que... Y el otro. Y esta hace que reboten los suyos. Joder. Faltan cuatro tanques. Y ya he visto tres, dos. Uno y dos. Y del otro eliminas. Vale. Ahora solo nos queda uno. Pero antes voy a coger... ¡No! ¡Venga! Quería coger todas las... Claro, todas las rocas. Si no, no conseguimos los tres sesos. ¡Bah! ¡Qué fácil! Va a ser de las últimas. Muy mal. No me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado nada eso. Me agarro un po' todos. ¡Hala! No, cabreado. No. 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 Vale. Si no se mueve. ¿Y este? Tampoco. Este tampoco. ¡Adiós! Muy nulo. Se ha abierto todos ahora. Me agarro un poco. Mira, hay que fijar la línea de meta. ¡No! ¡Me dio! ¡No! 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 Como odio el de las asquerosas bombas estas. Otro. Vamos que si le mato. Estoy casi sin vida. O me dio uno de bombas, tesos, de minas, acabo. Debemos ir más despacio porque es que si no lo ardena matando y no puede ser. No, yo no quiero teletransportarme. No, yo quiero la vida. No. No, vamos a ver si nos dejamos algo por algún lado. A ver si ya le hemos dado. Buuuh, las zaminas. Uy. Y no está de para abajo. Y para arriba. Y aquí a la derecha. Aquí. Estaba claro. Que iba a pasar algo así. Estaba claro. Estaba claro. Ni siquiera. Y si. Y si. Estaba claro. Y si. Estaba claro. Para tener la modificación por vida. Ahora estoy hablando menos porque estoy más concentrada, ¿no? Que es lo que más interesa. Vale. Perfecto. Vamos a ver el siguiente. ¿Dónde estoy? Vale, arriba. Y se ha enterado. A veces es el que me había visto, pero el se me ha enterado tampoco. Vale. Ya nos vemos aquí. Siete diamantes. Vale, vamos a ver. Vamos a romperlo todo porque... Tiene que estar alguno escondido, que si no... Ahí está el segundo. Escondido. Es que ni se había al cuadrado, macho. Hay que reconocer que el juego está muy bien hecho, ¿eh? Ese hay que reconocerlo. Que es igual que el clásico, más o menos parecido. Que está como remasterizado, pero está súper chulo el juego, ¿eh? Yo creo que el primero que he descargado de la... De la Google Apps... El primero que me he descargado y ha sido uno bastante bueno. A lo mejor me descargo otro y ya no es tan bueno. Seguro. Pero bueno, para eso estáis vosotros, ¿no? Para que me digáis... Otro. Que pueda ser más o menos interesante, ¿no? Vale, nos falta solo uno. Verá que está aquí conmigo. Aquí o aquí... Mirale, ahí estaba. Pues no lo voy a coger todavía. Porque ese no se puede disminar, ¿no? ¡No! ¡No va! Vale, así cojo todas las monedas. Y así consigo unas tres estrellas. ¡Uy! Dos. Bueno, de salud... Bueno, será mejor el de tiempo. Nos ha faltado. Vale. Siguiente. Creo que este ya es el último. Menú. Bueno, pues como es el último... Vamos a aprovechar y ya terminamos el gameplay, ¿no? Yo creo que vamos a estar otros tres o cuatro episodios más. Pero bueno, se nos ha dado bastante bien. La cosa. Vamos a hacer bien este nivel. Vamos a intentar terminarle con tres estrellas. Así que vamos a ir despacio, concentrados. Despacitos, concentrados y como la letra. ¿Sabes? Que voy a ir a por ti. Porque lanzabombitas no me gustan. Vale, tenemos que matar... Para ser el último nivel, 22 tanques. Vale, le damos 16. Os curamos. También la podemos coger. A ver, por aquí habría alguno más. No se puede curar el... El escudo, pues vaya. No. Aquí ahora sí que hay muchas vidas. Vale, pero aquí no había salida, ¿verdad? No. Vale, era por aquí. Hola. Estás entelado, tío. Vale, tenemos que hacer que rebote... No, ahí no. Ahí. Joder. Hola, ¿qué tal? No, se acabó ya. No. Yo creo que iba a tardar más. Tengo que hacer sitio para continuar. Vamos a ver qué es el final, ¿no? Bien hecho, sargento. Por tu inacabable devoción a la causa de la justicia y tu excelente buen aspecto, por la presente se te condecora con la orden compiscua del mérito. Pues la última, vamos. Vamos a ver cómo se va a salir el juego. No, eso es justo. Nos hemos pasado ya la intro y las dos campañas que había. Ya os acordaréis. De cómo se nos pasara los otros vídeos. Y creo que por aquí no sé si se pueden ver los logros. Va a ser que no. No puedes coger el avatar que quieras, pero no. No hay opciones. Va, pues no podemos ver los logros. Qué pena. Bueno, pues nada. Hasta aquí el gameplay. Yo creo que va a durar más... Más capítulos, por así decirlo. Pero bueno, estos dos últimos se nos han dado bastante bien. Y eso que es la última campaña. Aquí van a ser los últimos niveles. Yo creo que van a ser un poquito más complicados. Pero de todas maneras nos ha dado bastante bien. Entonces no me puedo quejar. Al final de la comisión son dos capítulos. Así que no os puedo comentar nada más. Solo eso. Daros las gracias por haber estado ahí. Y seguir esperando a que terminara este gameplay. No os preocupéis. Que si encuentro algún juego más divertido, por así decirlo. Os lo traeré al canal. Y si no, dejadme en los comentarios. ¿Qué preferís vosotros? ¿Algún juego así más de... Lo que viene siendo en la página esta del Google? El Google Apps. Yo creo que lo tengo por aquí abierto. No os tengo aquí el Google. Entonces, Google aquí Apps. ¿Ves? Google Apps. No es si aquí nos vamos a la... A lo que viene siendo la tienda de Google, ¿no? Entonces, pues no sé. Si dejarme aquí, no sé. A lo mejor... No sé. No vamos a juegos. No sé. Acá hay otro de tanques. Que también tiene pinta de estar bastante chulo. Aquí ya hemos hecho unos de tanques. Estos son los últimos, ¿no? Que han ido jugando a la gente. O que más les hayan gustado. Entonces, no lo sé. Dejadme en los comentarios si hay algún juego así. Que podamos jugar como este. Hacer 8 o 10 capítulos. Para que se acabe el gameplay. Que no sea muy largo, ¿no? Porque si no luego, pues... Aburre un poco, ¿no? Entonces, más o menos así. Que sea un vídeo como este, ¿vale? Que más o menos creáis. Que vamos a durar así. Y nada. No os comento nada más. Espero que os haya gustado. El... El... El gameplay. Y nada. Si ya sabéis lo que tenéis que hacer. Lo que te digo siempre. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡HASTA LUEGO!